El cuate es un asco, pero él no mató a los chavos. Usaba la bodega para guardar material en video. Menores de edad. Estaba coludido con una red europea. Y su hermano le ayudaba con el negocio. Bueno, por lo menos colaboramos a desmanteler esa maldita red. Ya está aquí el padre de la víctima. Gracias, Tama. La mera verdad es que para esas épocas yo sí le entraba bien duro el trago. Mi esposa me dejó y me desentendí completamente de Manolo. Pinche alcohol causa unos estragos. Además, se embutece. Hay cosas de las que ni me acuerdo. ¿Y de qué sí se acuerda? Manolo me comentó una vez de que había un señor de que lo estaba siguiendo para platicar con él. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo de que un día los vi subiéndose a un coche. Usted sabe de esos fin caros. ¿Ese es el hombre que estaba rondando a tu hijo? Sí, este es el cabrón que estaba siguiéndolo. A partir de hoy las reglas van a ser mucho más estéticas. Su vida era miserable. Sus papás jamás se preocuparon por ustedes. Aquí tienen comida y un lugar envidiable para vivir. ¿Tú estás contento de estar aquí, Jaime? Así es, padre. Todos los días lo agradezco. Porque no pueden aprender de él. Aquí tienen la maravillosa oportunidad. La maravillosa oportunidad de volver a tener una familia. Que los eduque. Que los cuide. Que los corrija. Para que en el futuro sean hombres y mujeres de bien. Todos deberían estar agradecidos. No los escucho. ¿Agradecer? Gracias, padre, por cuidarnos, educarnos y disciplinar. ¿Otra vez? Gracias, padre, por cuidarnos, educarnos y disciplinar. ¿Otra vez? Gracias, padre, por cuidarnos, educarnos y disciplinar. ¡Más fuerte! Gracias, padre, por cuidarnos, educarnos y disciplinar. Me han decepcionado. Con su comportamiento. Con su rebeldía. A partir de este momento, las raciones de comida y de agua serán al mínimo. Y esto es lo más importante. Arriba, cabecita, fean de todos. A la primera pata. A la primera. Serán desechados. Según el programa de reconocimiento facial, el retrato hablado pertenece a Vincencio Valenciaga. Un empresario exitoso, fanático del orden y las ideas extremistas. Sí, me acuerdo perfecto de él. Se movía en círculos de gente con dinero. Estuvo un tiempo dedicado a la política, después se retiró, vendió sus business y ahora nadie sabe nada de él. ¿Y tenemos alguna posible ubicación? Tiene una casa muy cerca de donde encontraron a la víctima. En un pinche caserón, brother, como el que me voy a comprar cuando me jubile, vas a ver. Una propiedad grande es perfecta para mantener secuestrados a los chicos sin que nadie se dé cuenta. Si vamos a entrar a esa casa, tenemos que tener mucho cuidado por si hay otros chicos para no ponernos en peligro. Así es, tiene que ser una operación quirúrgica por seguridad de los chicos. Sí, hay que cuidarlos a ellos, pero también cuidarnos de ellos. Este caso tiene ciertas similitudes con el de una secta. Tal vez los chicos más grandes podrían estar aleccionados y vernos como una amenaza. Tenemos su identificación, una posible ubicación y ¿qué nos falta? ¿La orden de llenamiento? Vamos por él. Llámelo, colega, no te aguites. Además, saliste bien bueno para las máquinas. A darle. A darle. Son seis series de diez repeticiones. No quiero errores. Arely, más abajo. Estoy viendo. Lo estoy haciendo como me dijiste, ¿ok? Mejor. Mucho mejor. Este cuarto está cerca de la semilla de la casa. ¿Cómo sabes? Estamos en el sótano. ¿Oíste lo que dijo? No seas cobarde. ¿Es la última llamada de atención? No seas cobarde. Preferimos morirnos tratando de hacer algo, ¿no? Si uno de los dos logra escapar, le puede echar un rito a la policía. No sé. ¿No sabes qué? Pues, Vicencio, Jaime, no. ¿Jáime qué? No está mamey. Entre todo, le echamos montón. ¿Sí o no? Órale, va. Ok. Setenta y cuatro. Setenta y cinco. Setenta y seis. ¿Me terminaron, chicos? Ya casi. ¡Suéltame! Dice el vecino que el señor casi nunca sale, pero que su sobrino sí y que hoy lo vieron con el uniforme. Posiblemente este sobrino sea uno de los chicos que tenía lesionados. ¿Qué procede, capitán? Saludos y barras a ustedes por la parte de atrás, tú y yo por la parte de adelante. Recuerden que la prioridad es la vida de los muchachos. Vamos. ¡Areni! ¡Alto ahí! ¡Manos a la nuca! ¡No disparen! ¡Manos a la lucha! ¡No disparen! Fuimos secuestrados. No disparen, por favor. Secuestran. No se muevan. Levántate. Está limpio, párate. Limpios. Vamos. Corrón. ¡Muévanse! Cree que es una buena persona, pero no. ¡Es un maldito loco! ¡Eres un maldito cobarde! ¡Ey, no te muevas! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala o te disparo! ¡Suelta el arma o te disparo! ¿Estás bien? Estás bien, tranquila. Tranquila, ya te vamos a ayudar. A ver, tranquila. Tranquila, te vamos a ayudar. Tranquila, todo va a estar muy bien. Los chicos ya están a salvo con Sofía. Perfecto. ¡Malditos! 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 Padre, padre, ¿qué te pasó? Perdóname. No pude ayudarte. Te fallé. González. Dígale a mi capi. Una ambulancia, ya. Se la pido de volada, mi señor. ¿Cómo van con esos reportes? Terminado, mi señor. Vaya, por primera vez van a tiempo. ¿Sabe algo de los chicos? Ya están recibiendo asistencia médica y psicológica. Arely tiene dos costillas rotas, pero es fuerte, se va a recuperar. ¿Y Jaime? La bala no le hizo mucho daño a la pierna. Entró y salió. También se va a recuperar. ¿Es que es como si se hubiera muerto su papá? Pobre chamaco. Después de esta va a necesitar terapia un buen rato. Bueno, ¿qué, jefe? ¿Vamos a ir al villar o no? Claro. Yo sí, Jalomi Tama. ¿Ya vas? Ah, sí. Pues, si quieren, nos vemos allá y les doy unas clasecitas. Ay, ay, ay. El último paga las chelas. No, 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 cabrones. Están con un inválido, ¿eh? Los engandallas. No sean así, espérenme. Ey, ahorita que llegamos al villar, les voy a poner una chinga, van a ver. La exhibición no es parte del ritual. Con todo y la corona de flores, el labiar. Solo el montaje. Sobre dosis de óxido nitroso. ¿El gas de la risa? Es, se me da. Ya se le rajaron la sonrisa para mayor claridad. Se acabó la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias!